Con Mariale puede decir y afirmar que desde el principio sí le quiso dar el crédito pero pues para empezar le cambia el nombre al personaje y por el otro lado no lo menciona en todo el video pero ya que la gente se dio cuenta Adramalober, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta nueva polémica con Mariale quien el día de ayer, bueno, pues fue expuesta por otra compañera youtuber de que le robó una historia Bueno, pues les cuento de qué va todo este drama pues resulta que para el canal en inglés Mariale bueno, pues creó o bueno, se inspiró en una nueva serie y creó una nueva serie en este canal que la idea, bueno, pues no es algo que haya salido de su mente es algo que ya se utiliza en YouTube y algunos canales, bueno, utilizan este recurso que es pedirle a sus seguidores que les envíen historias y ellos lo exponen en sus videos, ¿no? Entonces, bueno, pues ella la semana pasada inició esta nueva serie con una historia propia que es la de que su mejor amiga o una de sus amigas salió embarazada a los 16 años historia que ella nos había contado en su canal Mariale que es su canal en español y ahora, bueno, pues solamente lo hizo en un video en inglés para su audiencia angloparlante Entonces, bueno, pues todo iba muy bien este video, pues fue bien recibido no tuvo hate, no pasó a más, ¿no? Sin embargo, en este video, bueno, pues les pidió a sus seguidores que por favor les enviaran historias y que ella, bueno, pues las iba a filtrar y iba a exponer alguna otra la próxima semana es decir, este domingo que pasó y dejó su correo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues llega el domingo y sube su nuevo video contando una historia De hecho, el título era Una empleada de Sephora Arruina mi boda o casi arruina mi boda Algo así Entonces, bueno, pues en el video cuenta la historia y todo, ¿no? Algo relevante de este video es que la chica del video se llamaba London y, bueno, pues cuenta la historia normal, ¿no? Con su humor característico con sus comentarios como ella es La realidad es que yo ese video no lo vi solamente vi partes de lo que resubieron, obviamente y en ese momento, bueno, pues no me di cuenta si le dio los créditos o no porque ahorita les voy a contar qué fue lo que sucedió Y, pues, algunos de sus seguidores se dieron cuenta que esa historia ya la habían escuchado en otra parte y sacaron la lupa empezaron a investigar y se dieron cuenta que el título de ella y el de la creadora que subió este video hace tres años que es la historia real de esta chica Bueno, pues al final de cuentas era el mismo y la miniatura, bueno, pues muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, pues le inundaron de mensajes a la chica creadora que se llama Hey Paris que es un canal en inglés Ella tiene como 700 mil poco más de 700 mil seguidores y, bueno, pues ya eran suficientes como para que sus seguidores se dieran cuenta que esa historia, bueno, la estaba replicando a Mariale sin darle los créditos Entonces, bueno, pues se llenó de hate este video le empezaron a llegar muchos comentarios a Mariale de que no le estaba dando el crédito que estaba pasando porque Mariale si bien en el video nunca dijo es mi historia nunca aclaró por lo que entiendo que era una historia de sus fans solamente como que lo dio a entender, ¿no? y al cambiarle el nombre de la protagonista bueno, pues se supone o se perdía la pista, ¿no? Claro que, bueno, pues muchos de los seguidores de ambas que por lo que veo pues comparten audiencia bueno, pues se dieron cuenta de esta situación y fueron corriendo a decirle a Hey Paris que Mariale, bueno, pues le estaba robando el contenido y que no le había dado el crédito entonces, bueno, pues esta chica reaccionó realmente mal muy, pero muy mal tanto así que, bueno, pues subió un video a su canal de YouTube exponiendo a Mariale y diciendo que cómo era posible que le estuviera robando su historia porque, pues al final de cuentas algo que esta chica o el coraje de esta chica es una un canal grande con más de 13 millones de seguidores bueno, pues le está robando la información o la idea o mi historia y, pues, eso sí molesta mucho que de hecho eso lo vimos hace unos meses con Luisito Comunica y el canal de Mystery World, ¿no? como que duele más que el grande le robe al chico que el chico al grande, ¿no? pero bueno esa es otra historia otra de las cosas que también decía Hey Paris en este video bueno, es que al final de cuentas este tipo de contenidos que son historias pues se le llama contenido Evergreen en YouTube, ¿no? esto quiere decir que este tipo de contenido bueno, pues siempre está recibiendo vistas algunos meses más algunos menos algunos separa pero por lo regular todos los meses reciben vistas ¿por qué? porque son contenidos atemporales cosa que no es así con los contenidos de tendencia o con los retos o con los tag que llegan llegan muchísimas vistas de un jalón pero después la gente se cansa de esos contenidos y los deja de ver, ¿no? entonces ella alegaba que pues prácticamente Mariale le estaba robando y le estaba robando dinero literal porque bueno pues al ella haber recibido esa historia bueno, pues al final de cuentas a ella le dejan de llegar vistas se van a Mariale y como Mariale tiene más interacción y más audiencia bueno, pues la gente la jalan no como tal sucede esto pero sí tiene algo de razón en el que su video ya no podría recibir vistas porque ambos están en inglés y pues al ser Mariale más grande pues sí se podría llevar a parte de la audiencia ¿no? en este video también Hey Paris le dice que estaba muy molesta porque bueno pues una le robó el contenido no le dio créditos no le mandó un correo no habló con ella no la contactó ni nada para decirle que tenía la intención de hacer este video y pues se veía muy molesta por esta situación también ella deja en claro que aunque Mariale se hubiese comunicado con ella bueno pues no le iba a dar el permiso para que resubiera su video porque pues al final de cuentas como ella lo dijo es mi historia es mi trabajo y es un video pues que me costó hacer ¿no? entonces hasta ese punto pues claro que se entiende el coraje y el enojo de esta chica y le dio un plazo de 24 horas a Mariale para que bajara dicho video ¿qué sucede? pues bueno Mariale la contacta la contacta vía DM y le explica que bueno pues básicamente ella sí hizo este video que fue un error por su parte y se disculpa se disculpa de manera privada y también en un video que viene posterior donde bueno pues le dice que lo siente que no pensó que fuera para tanto pero que al final de cuentas sí le dio el crédito y esto es lo que se dice porque como les digo yo no lo pude constatar que Mariale cuando se dio cuenta que la gente bueno pues luego luego le empezó a decir que ese video y esa información era robada a su cierto punto bueno pues dejó el link de en la descripción en la cajita de descripción de el video original y ella le manda este mensaje a esta chica Hey Paris donde le dice que sí le dio créditos y que no está diciendo mentiras entonces Hey Paris comenta en su video sí pero hasta que la gente le hizo saber que el video era robado la información era robada ahí es donde Mariale bueno pues puso el link del video pero si nadie se hubiese dado cuenta ella afirma que Mariale no le hubiese dado el crédito ¿no? como esta chica bueno pues ya había hecho un escándalo en redes sociales ya el tema se volvió viral y un drama más para Mariale porque bueno pues al final de cuentas Mariale ya lleva varios pero varios escándalos entonces bueno pues el mismo día de ayer Mariale subió un video hablando de esta situación primero que nada disculpándose de frente diciendo que al final de cuentas ella sí le dio el crédito que siempre le quiso dar el crédito y que no ande diciendo mentiras ¿no? y la verdad ante esto pues está muy en tela de juicio y muy de dudarse porque pues como les digo o sea si Mariale le hubiese querido el crédito desde el principio bueno pues lo menciona en el video explica que ella no es la dueña de ese contenido que está recontando esta historia y que la creadora original de la historia bueno es Hey Paris o inclusive bueno pues hace una video reacción tal cual de el video que de hecho eso lo hace muchísimo ¿no? entonces esa es la parte en la que no me entra en la cabeza como Mariale puede decir y afirmar que desde el principio sí le quiso dar el crédito pero pues para empezar le cambia el nombre al personaje y por el otro lado no lo menciona en todo el video pero ya que la gente se dio cuenta bueno pues deja el link en la caja de descripción que eso al final estuvo bien pero nunca lo mencionó y por qué no lo mencionó porque muy probablemente no le iba a dar el crédito pero como ardió todo esto y se volvió polémico bueno pues sí le dio el crédito y por qué en el video no lo mencionó eso es como lo que Hey Paris y lo que muchos bueno pues se dieron cuenta ¿no? después de este video de Mariale donde bueno pues ella explica todo esto que les conté al principio de que era una nueva serie de que estaba esperando las historias de sus seguidores y todo esto y que pues al final de cuentas esa era la intención o esa es la intención de hacer esta nueva serie donde recuenta las historias ¿no? y Hey Paris bueno pues le refuta de yo no soy tu seguidora yo no te conocía y al final de cuentas robaste mi historia y la hiciste pasar como por un fan ¿no? entonces ese es el coraje y la otra bueno pues que sí efectivamente pudiera estar perdiendo dinero después de esta explicación de Mariale bueno pues Hey Paris ayer mismo una hora después de que Mariale subió este video volvió a subir otro video hablando de esta situación de hecho no estaba reaccionando al video de Mariale estaba reaccionando a los mensajes que Mariale le mandó de disculpas y mencionó lo de la descripción del video y en este video también aprovechó para mencionar el drama del año pasado de lo del peor salón de belleza que fue y lo de Las Vegas que también se volvió viral entonces bueno pues la fama de Mariale la precede ¿no? y por el otro lado otra cosa que sí me gustaría dejar claro y esto es en favor de Mariale pero pues las cosas como son Hey Paris en este segundo video puso unas insta stories donde Mariale dijo que iba a subir este nuevo video y que esa historia la historia de mañana o sea ese día póngale que era sábado y mañana domingo sube el video es una historia propia es una historia mía y no es de ningún fan ¿no? entonces Hey Paris está haciendo ver a Mariale como la mala de que ella se está apropiando de su historia siendo así que esto no creo que sea del todo cierto porque en esas insta stories que puso de Mariale bueno pues Mariale trae un suéter o una blusa naranja y trae el cabello suelto y con un copete y ese es el mismo outfit que tiene en el primer video que es el de embarazada a los 16 años que esa bueno pues sabemos que sí es su propia historia ¿no? entonces solamente para dejar claro este punto que también Hey Paris bueno pues ya vio que le funcionó el nombre de Mariale como a todos los que hablamos de Mariale y de las polémicas que bueno pues ya le está echando más de su cosecha tampoco es que con esto esté diciendo que Mariale está disculpada y es una santa porque sabemos que no pero también pues las cosas como son y no hay que decir mentiras acerca de una persona ¿no? y bueno después de contarles todo este drama con Hey Paris versus Mariale que bueno pues básicamente la expuso la verdad es que yo no puedo creer como a Mariale le siguen sucediendo cosas como estas y pues al final de cuentas eso de que desde el principio ella quería darle el crédito bueno pues no se lo creemos porque cuando tú quieres dar el crédito lo das desde el minuto 1 del video o encuentras la forma para darlo entonces yo lo que creo que sucedió es que Mariale bueno pues no tenía la intención de darle el crédito y tanto así fue que bueno pues le cambió el nombre a la protagonista que fue London y la chica se ve el canal es Hey Paris entonces bueno pues ya sabemos ¿no? algo muy similar pero pues no igual ¿no? y por el otro lado bueno pues como les digo el título era prácticamente el mismo la miniatura también entonces se inspiró además de esta chica que no hay ningún problema que te inspires de más o que hables directamente como lo hacemos todos los canales de polémica siempre y cuando bueno pues digas las cosas de frente como son y pues al final de cuentas que si vas a hablar de alguien bueno pues mínimo lo menciones ¿no? a veces bueno como en mi caso en particular que esto no le ha pasado a casi nadie solamente hay una youtuber que cuando hablo de ella no la menciono por recomendación de mi abogada pero de todos los demás o sea de frente y a la cara con nombre y apellido ¿no? entonces bueno pues a Mariale no le costaba nada mencionarla y decir que se había inspirado de ese video si sus seguidores no le habían mandado una historia buena que subir en esta semana bueno pues tampoco hay nada de malo inspirarte de otros videos pero siempre y cuando des el crédito y más que ella tiene 10 años en la plataforma como se le ocurrió y por el otro lado bueno pues al ser una persona mediática al ser una persona que la polémica y ella pues prácticamente son uno mismo y al ser una persona con más de 13 millones de seguidores bueno pues al final de cuentas va a ser blanco de críticas siempre eso es algo que por default pues eso sucede con los youtubers grandes y por el otro lado en cuestión de polémicas bueno pues entre más grande el youtuber mejor para este tipo de videos entonces al final de cuentas como se le ocurrió no dar el crédito y eso de que después de que la acusaron y pasó todo esto fue cuando puso el link del video bueno pues eso también lo creo aunque no lo constate yo desde mi opinión personal si lo creo porque bueno es algo que Mariale ha hecho en el pasado entonces no es que se esté juzgando por sus hechos del pasado pero es algo típico del comportamiento de Mariale respecto a Hey Paris como les digo por un lado entiendo su molestia entiendo su enojo y entiendo el por qué hizo ese primer video para exponerla y todo esto pero también por el otro lado bueno pues ya lleva dos videos al respecto y estoy segura que entre hoy y mañana va a volver a subir otro video reaccionando al video de Mariale que obviamente vamos a estar súper pendientes y bueno pues le está echando más leña al fuego porque sí es verdad que Mariale agarró su historia no le dio el crédito y todo esto pero bueno pues ella ya está exagerando de más las cosas está sobre reaccionando y también por el otro lado está manipulando a su audiencia con cosas como lo de los Insta Stories porque claramente se ve que Mariale trae otro outfit totalmente diferente al que traía en el video que ella hizo que hizo de ella entonces ahí es lo que pues me choqueó un poco y no me gustó porque pues al final de cuentas esta chica su reclamo legítimo bueno pues pierde credibilidad al hacer cosas como esas tal vez no lo hizo con intención esperemos que no hay que darle el beneficio de la duda pero bueno pues ante una situación tan polémica como estas pues hay que desconfiar de todos ¿no? pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios que es lo que opinan al respecto ¿creen que Mariale si quería darle el crédito o creen que realmente Mariale lo hizo con toda la intuición solamente que la cachada? bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramanovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho nada nada